El pan es uno de los alimentos más consumidos por los dominicanos, a pesar de que su precio ha variado y actualmente la unidad se vende desde los 6 y 10 pesos y 2 por 15. Hicieron un reajuste con el pan a 2 por 15, pero todavía no aguantamos, pero tenemos que hacer el pan, tenemos que hacer el servicio al pueblo. A pesar que tiene muchas 6 pesos, sabes que esto está un poco difícil, pero la gente no deja de buscar su pan. El gobierno destinó un subsidio al precio del trigo importado, pero esto no ha sido suficiente para poder paliar el aumento de los insumos utilizados para la elaboración del pan, aseguraron algunos panaderos. Casi para los grandes, los chiquitos nunca tenemos oportunidades, porque le compramos a un segundo. Ha disminuido un poco, pero siempre el que no compra un pan, compra el bizcocho y el jugo, el agua, siempre se compra algo. La manteca vegetal, la margarina, todo, el aceite, todo. En tanto continúan las quejas por parte de ciudadanos que viven del sector informal, quienes aseguran el dinero no les da para poder suplir los productos de la canasta básica familiar. Algunos coincidieron con el expresidente Leónel Fernández al decir que ni para un pan con chocolate les da. Cuando una familia va a hacer una cena con pan con chocolate, se va más de lo que gana en el día, porque yo lo digo por mí mismo, yo le doy 300 pesos y a veces hasta 200 para hacer un guineito con huevo y cosas. Y cuando se trata de pan con chocolate, se van 400. Imagínate que uno vive del día a día, que es de lo que Dios le da a uno. Tú tienes cuatro muchachos, lo que tú llevas no da, el gas está caro, todo está caro. Así como dice Leónel, que no da ni un pan ni para chocolate, no da ni para un pan chocolate ni para nada. Ana Mañón, Informativo, Celia Antillas.